Entonces, espero que puedan pasar un rato agradable y que podamos disfrutarnos y podamos disfrutar de este proyecto. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres que te guarde un poquito de eso para que puedas pasar nada por ti? Bueno, buenos días. Yo soy Verónica Alegría, que soy la promotora de lectura de la ciudad de Luguitos. Ya no se me conocen. Y pues les agradezco por estar aquí y esperamos la participación. Buenos días. Mi nombre es Mireia César. Vengo de Cañitar. Soy la promotora de lectura de Cañitar. Entonces, les damos la bienvenida y se la pasen muy bien. ¿Oye? Muchas gracias. ¿Y dónde está? Y aquí les vamos a dar la bienvenida a la anfitrión de este rincón de lectura. Él se llama Antimueve. Para que puedan saludar. Muy buenos días para todo el grupo, para Alejandro, Daniel y todos los representantes, a todos los vecinos, todos los que están acompañándome en esta reunión. Muchas gracias a todos. Y pues, por razones que ustedes ya conocen, pues no pude asistir allá o cuánto me hubiera gustado estar allá presente. Entonces, muchas gracias. Espero que todo nos salga bien. Listo, Antimo. Estamos pendientes para ver la transmisión del video. Bien, bien. Listo. Para, después de presentarlo, poder iniciar con el taller. Gracias. 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 Una inspiración, es cortico también, más cortico, con el que me voy a lanzar al estrellato. Espero que les guste, bueno. Ahí va. Bueno, esta inspiración es relacionada, o sea, se lo dedico a Viges y a las veredas. En mi canoa voy navegando por el Cauca. En esta noche de belleza tropical, sube canoa que la distancia se acerca, y a mi Viges quiero ir a visitar. Sube canoa que la distancia se acerca, y a mi Viges quiero ir a visitar. Vengo de Ocache donde nace la alegría, tierra querida donde todo es armonía. Bellas mujeres adornan el paisaje, de las veredas de mi Viges colonial. Bellas mujeres adornan el paisaje, de las veredas de mi Viges colonial. Bueno, listo, ahora sí, voy a continuar ustedes con su... Bueno, ponémosle otro aplauso por... Yo me conozco por acá, y gracias a esa canción, a esas fotos, usted me enseña un poquito lo que es esta región. A través de esas palabras que él canta. Muchas gracias, señor Antimo, muy amable. Bueno, entonces... Don Antimo, vamos a dar una pausa, porque va a proyectar, entonces... Porque él va a proyectar, entonces si gustas, puede seguir la transmisión momentico en el estivo que creo que está haciendo doña Fanny. Bien. Muchísimas gracias, saludos a Andrés, cuídense mucho. Pero gracias. Bien. Bueno, señor.